En la semana que terminó el 9 de mayo, 2.981.000 norteamericanos solicitaron el apoyo por desempleo que otorga el gobierno, lo que revela que más de 36 millones de personas se han quedado sin trabajo en las últimas ocho semanas. Este resultado muestra el impacto negativo en el mercado laboral estadounidense por el cierre de la mayor economía del mundo debido a la pandemia de COVID-19. Los recortes de plazas han afectado severamente a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, muchos de los cuales ya planean incluso su regreso a México, situación que podría afectar los flujos de remesas para lo que resta del año. Las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana pasada superaron las 2.5 millones esperadas por el mercado.